¿Dónde estás? ¡Dios! Ahora sí que me llueve ¡Madre! ¡Dios! Nunca hemos estado tan juntos en el GTA como ahora mismo, hijo de puta ¿Dónde está este? ¡Aquí, aquí! ¡Es que falta perra, falta perra! ¡Dispare al cielo! Pero no disparéis para que no matadnos, no disparéis ¡Dios! Tiene que moverse, ¿el que suelta el cheto quién es? ¿El que suelta el dinero? El mío, mío, mío ¡Eh! ¡No lo ha acabado esto, hijo de puta! ¡Eso no es el primero! ¡Eso no se vale matar al primero! ¿Quién le mata, el hijo de puta? ¿Quién le ha matado a la policía o qué? ¡Habéis matado al cheto! ¡No, no, no! ¡O la policía ha sido! ¡No la hemos matado! ¿Y ese? ¿Ese quién es? ¿Ese qué dice? ¿Drop Money? ¿Quién dice? ¿Quién te impone dinero? ¡Otro B! ¿Quién me está matando? ¡Allí, el nene existente! ¡Es el final de la calle! ¡El final de la calle, ¿no? ¡El que va de rojo! ¡Pero no te lios vos para decirle que no mate, tío! No, yo le voy a hacer el guardar del puto dinero ¿Cómo se guarda, Gassus? ¿Cómo se guarda? ¡Pero su móvil! ¡Ah! 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 ¿Quién me está disparando? con su puta madre me he matado a la poli por defender me he puesto ya un punto medio de trame de dinero y servicio dinero ¿dónde lo guardo? Macebank ¿cómo? ingresos, el dinero ahí que pone, Macebank Macebank, vale tu hijo lo sabe sin que se lo explique Macebank, que te diga está ahí el Nelly me ha matado el Nelly sí, 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 a mí también si es que así está todo el rato pero de todas maneras porque somos un poquito capullos porque nos va matando uno a uno y tal pero si nos ponemos juntos tronco digo yo que no nos puede matar a los cinco con los cinco no puede tener ahí hay un nota vamos, panceta muévete, panceta que me tiene dinero en el banco ah, vale, vale que lo han dado un chico pero 56.000 me parece que tenía bueno yo vi en un momento 100 pero está aquí el Matías este que se le ve que venía lo que venía ¿dónde está el dinero? nosotropella el hijo de puta pues si acabo de ganar no sé cuánto ven para acá ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? se ha ido, ¿no? pues la policía me ha matado pues a mí la policía no me está disparando tío, la poli sí, porque yo he disparado al coche de notas y le he cagado el gato, tío es el que tiene dinero tío ¿no está un gato? ese es el que hay que buscar ese es el que hay que buscar el gato es el que tiene dinero ahora pero están bien las visiones de Monteros esta sí mira el ki dando vuelta el círculo buscando el dinero la de Poli que hay en ese barrio ahora pues está la ciudad vacía por todo el lado de Marlach hispano panceta que hay en el círculo no me contesta ¿qué? pastor, pero esto lo quieren matar de pollo ¿o qué? está el carapollas a ver si hay dinero para de matar el puto es normal eso, tío yo estoy buscando la pata que es el que me interesa fíjole disputa juputa la ciudad de madero ahora por fin jugó el público no lo está diciendo que está dando este tío es que no sé quién es que está hablando otra vez no puedo parar estoy haciendo el récord ese que no un récord que hay pero no no lo está diciendo mira tira bengalas con esta la ciudad de la estante se venía por mi también maquina bengalas y yo creo que le he matado el tratamiento de esta coña Este es entonces el cheto, ¿no? A ver si se va Suelta pasta Suelta pasta, cabrón Uy I need your money, money Money, money Dios puta Quita de ahí, que está ahí el dinero No, que aparezca el que me te maté Jejejeje Jejejeje No, perdón, me quito esto dinero, hijo de puta Jejejeje Esto aquí, morir la guerra Jejejeje Que yo no dispareis Jejejeje Jejejeje No, no, no Que no tengo fe, a mí no tengo A mí quien me ha matado, tío, me ha tropezado Un cheto, yo algo Eso es la ansia, te ha matado la ansia Jejejeje ¿Dónde está? Que ya no hay dinero Que ya no hay dinero Parado, parado Para que sepa que no hay dinero Que se cree que Que lo cogemos tan rápido que no lo ven Y le cae el coche encima Jejejeje Mío, es mío Es mío Puto celo de mierda Lo cheto No, el coche, hijo de puta Mierda Una estrella, tío Una estrella ¿Cómo soborno a la poli? Venga, hombre Tiro en la cabeza Tengo una estrella, tío Que putada Te van de echar tío Ya el tío no está, ¿eh? Ha chequé al lado Pues ya no suelta billetes Suelta billetes Hijo de puta, ¿eh? Suelta billetes Suelta billetes ¿Unta? Suelta billete Tiro en la cabeza ¿Ese es él? ¿Ese es el que está aqui? Si ¿Sí? Espíritu Cártico Cuidado Si nos va a soltar el coche encima Mete el dinero otra vez en él Mete el dinero Mete el dinero Ya se ha ido, ¿no? Ya es persona, normal yo puta a no es este está ahí a matías este a invitarlo a la cruz darle motero de estas invitarle mandarle la invitación invítale un cubata invítalo a algo somos muchos hay dinero todavía donde escribe el tío yo no veo el chat si escribe a la te para escribir a la te se ha ido no ahora si dice que hay dinero donde esta ahora si que se ha ido no ah no que me desaparece el nombre saca la pistola no 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 hola soy el jefe de la banda mira este es el pat 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 estén electrocutados aquí por el permiso de que el tal con los tuyos el exilio civil se advirtaba que lo pagó yo el que está llamando salida o no lo escucha para ir y se salen en aquel la que está insegura no tiene ojo que te va a poner el dinero ahí para que lo suelte seguro si quiere ir se saca un coche o un avión no se me lo ha faltado antes en la cabeza nada más que me lo diga este es falta de contra bueno, parece que se ha acabado ya ¿estamos en misión o que? si, ya estamos a un lado ¿pero has invitado o no? invítale a este para que se venga luego lo hemos jugado piénselo, piénselo ¿qué crees que va a venir? el dinero del cielo me ha subido su coche aquí, ¿sabes dónde está? viejo puto el Sergio y ha hecho un perfecto como quien tira el mantel y... mira, me montan el coche pita eso que es que es que es un monte eso que... oye, aquí hay dinero ¿dónde? ostia, borre ¿dónde? ¿dónde? se te han quedado maldito es que soy buenísima persona encima, ¿sabes? ¿dónde hay dinero, cabrón? no sé, nosotros nos vamos con el... no, pues yo prefiero vivirme con este, vale aunque sí, porque nos hemos montado con el cheto nos lleva a cun lado ¿pero el cheto es el Matías? claro o tío, dile que vaya soltando aquí en el coche eso hizo dinero porque se haga un porro, por lo menos se ha bajado, ¿no? sí creo que viene por su coche, hijo de puta sí ¡hijo de puta! le suelta, le suelta pasta a ver si nos hemos confundido de cheto suizo hijo de puta hijo de puta soy suizo que me deja tirar hijo de puta que lo puedo decir se va a poner el cheto el cabrón y me ha dejado solo aquí que solo ha entrado uno Fidel desplazable fijo de puta se ha acabado el chollo ya Ah, pero este es el que tiene el truco, Antoje. La he vuelto a cargar, la he vuelto a cargar. ¿Dónde estáis, tío? Estoy sentado detrás. Ahí viene a buscaros el cabrón, yo flipo con este tío. Coño. Enrollado como el solo, no te escape. No venía a buscaros yo. He cogido, coño un maletín. Suelta, coño, suelta, suelta. Sergio, ¿te dice que no haga pares que te mataría? No puedo entrenar a corregores. He intentado dar al Sergio Capucho. No sé, ya he visto. Entre que hace la animación, le da al último en vez de al primero. Bueno, vamos, le voy a matar a otro. Un poco para los demás. Yo le retengo a Sergio. ¡Hostia! Repartidos, repartidos cabrones que hay por todos lados. Repartidos, tío, eso tío yo. Me dan las balas que os dan a vosotros. Hostia, tío. No me has perdido a uno. O ganado más dinero. A matar a la bomba, tío. Hoy va. Un choc. Puto espectáculo. Sí. ¿Por qué no nos puede tener? ¡No! ¡Oh! Me alegro que no te haya sido, pues, si no, no hubiéramos cambiado de mapa tres veces hasta dar con estrés. Y ahora estamos dando vueltas, ya no está cayendo, ya no está cayendo, estamos dando aquí vueltas. Hace un rato, ¿eh, va? Con lo de más dos mil, ¿cómo sigue saliendo? Aquí hay una bomba al suelo. El Nemesis débil ese de mierda ahora coge dinero, ¿no, hijo de puta? Te metía un puñetazo, su normal, te desrevienta ahí, hijo de puta. ¿Quién es gato, tío? Tú, Sele, Sele, tú. Eres gato. Te meto la cabeza y... Mira, es que hay otro con dinero. Mira, 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 viene otro dinero. ¿Dónde, dónde? Aquí. Hostia. Hostia, qué bueno. Hostia. Me lo estoy comiendo yo todo, avisa, tío. Toma, ya no vamos a otro a no ser FIFA, no estamos todos baneados. No, no te va a hacer nada, tío. No tienes ninguna culpa, tío. ¡Cóverme! Hijo de puta ha dicho eso, tío. Ya está en mi mapa, tío. Toma, chaval. Todo el dinero que habías quiso a todos. ¡Eh, eh, eh, eh! Eres un normal, Vlad. Eres más tonto. Tío. Que me dispara la poli y voy a morir. Toma. Toma. Voy a ir compitando, mando. Toma. 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 Tío. Es que pegado a él, tío no veas si coge dinero, eh. Temo. A ver, pero moverse un poco y dejar para los demás. Sí, sí. Ahí cuando estábamos tres ahí más o menos bien enganchado que te puedes hacer un hueco, va y me mata. Yo estaba dando hacia delante Pues vamos, si no coge a dinero Yo no estaba disparando No, no, dando un puñetazo me han matado Pero no, pero no Y es que aquí hay un viaje de policía Es bueno, la vida, cabrón Pero porque vienen los policías, tío Mira, se pone ahí Para que os repartáis un poco Yo vaya coche Me dejó aquí Como zombi Es que no me cae un carajo Vamos, señores, como los catalanes Vamos a hacer una torre de esas La mina hay aquí La mina hay aquí Pero Galto, eso es lo que le cae a él Se me ha montado ya Que le echamos y todo Que le echamos Aquí estoy bien, aquí estoy bien Ay, mira, ay, mira 700.000, ahora sí que estoy cogiendo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Me cago en Dios Me cago en Dios Yo aquí está pegando patadio Sin querer, no sé por qué Ya vienen los maderos un día que me disparó poquito a mí y esto es blindado o no he blindado puta policía tío esto que diversificó a quien debo llamar para que me quiten la policía corrupto vamos como esto fuera del radar solicitado la poli que quitar niveles lo que se recomienda no puedo quitar nivel de búsqueda la poli no el piso nivel de búsqueda no me lo permite sarah como de sonido hijo de puta poder y disparo la huelga esta acción de la altura del terreno y la excavadora es a la plateado no me joda Esta pasta es por puta, por lo menos que me maten, pero me maten a gusto. Cogerlo de escudo humano. Ahora va a saltar, va a saltar. Estará buscando algún truco. Preparado, listo, está cargando el saco. Seguro. Seguro. Voy a guardarlo usted con todo esto de ahí. Por puta, debe matar con la excavadora. Ah, pero este no es, si usted es que está hablando. Siendo un imbécil. No, el del gorro, el Mavic, este, es Mavic. Te has hecho todo el Mavic. Hostia. Mira, dinero, dinero. Me ha matado. Mira, el mejor que te nace es el de arriba de la puta. El cheto, el cheto es el Mavic, ¿no? Mira, la ha matado al DJ Maki, que se. Pero mira, hay dinero en el suelo. No vale. Mira, mira, la excavadora, este. Lo voy a guardar ahora mismo yo. A los tontos, a los tontos. Vamos a guardar dinero. 780.000, en este. ¿Dónde está el cheto? Y decías que lo estaba preparando yo. Pues si te, coño, después de eso, mira, está grabado y todo, bla, lo puedes ver luego. 300.000 tenía yo, 300.000. Después de eso, después de eso, cuando yo, cuando nos hemos hecho la Torre Humana, esa catalana, ahí es donde he pillado. No, 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 no. Le da, súbeta, ahí. Yo la policía no la puede ni tocar, ¿no? No es el DJ, es el DJ Kami que se. No, pero ese, ¿dónde está? Ese no es tampoco. Ese no es. Es DJ. Hija de puta, esperarse. Que todo, que todo. Eh? Hijo puta Hijo puta Pondas reconocimiento Cuida eso Pero porque te montas Lo tiene chapa Puta Mira to'lmundo, mira to'lmundo Dale suizo Bállalo corre ¿Dónde está su ISO? No sé, se han girado ¿Pero y dónde está? Es que es el de este terreno, ¿no? Puta de locura El DJ coming no es, ¿no? Decís Por eso sí está ahí La plaza, la plaza Vamos muy bien, yo me quiero montar ¡Ah! ¿Me sueltas falta o no me sueltas falta, tronco? No No sueltas ¡Por! ¡Por! Con el que has cogido, esto Sí Yo no Madre, la que está liando Eh, eh, ¿dónde vas Blas? No nos sigan, no nos sigan Ahora sí que parecéis unos moteros, ¿eh? ¡Hijos putas! ¿Cómo vais ahí pegados ahora? Mira, nos va a traer aquí seguro para la policía, ¿eh? ¡Hostia! O nos van a venir aquí a matar a todos ¡Ja, ja, ja! Nos va a reunir Un poco de aquí arriba para que no nos muese dando los policías Sí Por eso Un suelta Un suelta el palujo Venga, bueno, suelta, suelta Qué suelta le pasa Mira cuántas plantas tiene, esto, loco Jajaja Oh, qué va a hacer, qué va a hacer este Venga, conola No matéis, no disparéis Sergio, que está haciendo el truco Quieto, quieto, quieto todo el mundo Sergio, como usted soltando la patata Te voy a montar Mira, mira Hostia, hostia, maletimes de un millón Ahora La verdad es que lo vea Lo tengo que matar Dice, please, drop the money Please Drop the money Pues es que este no es Si es que este no es Es que ese tío no es Es que estoy confundiendo de persona No me jodas que este es el tío Man, cago en la hora Es que se llama muy parecido Pero si antes soltaba dinero a este también No hay nadie más Pero porque se lo ponían Claro, por eso Antes era el kiss Por eso nos hemos confundido Que no hay nadie aquí en todo el puto mapa Nadie Estamos todos aquí Pues así, hay tres por ahí Pero que no está el tío Entonces que suelta la pasta Ahí viene más gente para arriba Ahora Las estrellas no se quitan nunca, tío Ni vienen los maderos ni se quitan Esto es un sin vivir Qué chetada, eh Qué chetada Hostia Pues un millón Acabado ya regalado No están aquí Un millón doscientos setenta y un mil Tengo yo Madre, qué liada, chaval Qué liada Y yo, todos los coches que se escuchan aquí Las montaté, ¿no? Conmigo No Si lo quieres más claro Te lo digo Más claro No El Matías, mira Matías, este sigue a Armavet Estroscones, DJ He tenido paciencia Dinero, dinero, dinero ¿Cómo habrá? Para que no digas que no comparto contigo ¿Qué es la autopista? Cuidado, no te despojaste nada Cuenta, cuenta, cuenta ¿Para qué me conto contigo si ya estaba muerto y con puta y yo no tenía estrellas? Venga, suelta, cabrón. ¿He escuchado la música, sale? Sí, 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 sí. Mira el helicóptero. Se ha chocado con un cartel. Y que pesó solo el carácter. Dios, dos personas. ¿Quién es al que anda, tío? Sí. Sí, sí. No sé si podemos ir en tan nada hacia donde cambiar de cuestión. Ahí, enfrente. Ah, el Nemesis. El Nemesis es el que está hablando. Nemesis débil. Ese hay que matarlo todo el rato. Ah, sí. Pues hay que estar la muestra. Ah, sí. Pues no para de seguirnos, ¿eh? Sí, sí. A hacerle a mí y al otro. Demesis y el otro, el Matías. Hasta luego. Para ahí, un momento. No no vale, digo para que no... Para que no subiera Para que no subiera Ha entrado Mira estamos en nuestra casa tío, en nuestra sede Mira va a soltar dinero seguro aquí Como antes Invitarnos Esta es nuestra sede A ver, venga suelto que recabrón Me he equivocado Me da como para hacer el Para hacer el corte, el puente ese Más rápido, sabes Que no conducía yo Vete, vete, vámonos Yo, sele, cabrón Sele, cabrón Vamos a matarlo, es que está ahí el tío Para que ver despistes Que no, lo que quiero es este coche Ala, 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 ala el Madero este El de Messi se ha dado cuenta ya Qué fuerte, has visto que había un coche ahí Pues me he tirado por eso y de repente en ese coche Había un Madero Jajajajaja ¡Hazte loco! Entra gato Que lo has tirado, que lo has tirado por abajo tío Lo acelero Caído Me ha pegado una puñalada Y lo he muerto Jajajajaja Hostia No quería matarlo ya eh Quería matarlo a ti y lo ha matado sin querer El Matías ha matado a DJ Kali El mató al presidente, el Matías vive ese que estaba cogiendo dinero con nosotros antes El mismo que ese La dimensión Vamos juntos La dimensión Esta es la fase La desgastada La desgastada Correseño, correseño Pues se se pone corriendo La desgastada ¿Dónde está? ¿Dónde está ese? Si, 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 si Está aquí haciendo el canelo Pero es mentira Tío de puta, ¿no? Si Ese está hablando, ¿no? Es que no sé ¿Qué tal, tío? Que mentiroso Hostos, para que no acepten más Si queréis matarlo, tío ¿Veis ahí mirándome, tío? Yo estoy tirando bombas A tía, ¿no? Sí, está ahí en la silla Ahora vamos a coger una bomba Dios que habéis puesto esto que lo vea Hostia, que me equivocáis a botón Ya, ahora me voy a equivocar yo Hostia Es que, es Ketful Es Ketful es el que está dando dinero, yo creo ¿Quién? Está hablando por el chat, ¿no? O eso el chat lleva ahí la vida y no me ha dado cuenta de hasta ahora ¿Qué? Madre de puta Uy, 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 uy Uy, uy, uy Es una la matida pero la vas a matar Y me dispara... Es un puta Pues mira, un pago de... Que hace ir Calderita Detrás, 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 detrás ¿Y estas, tío? Cabramo pero a quien dispara surra el de Matias, de atrás nuestra si, pero yo estaba matando a Matias yo tenia aquí mi moto, aquí dentro de la tele para que sacarla osea que lo he encontrado dentro de la tele hostia, he salido al lado de Matias y nos estamos partiendo la boca puñetazo venga tío, me atropella un coche ahhh, hostia va a matar Matias si estoy aquí, no quiero salir, no se si quiero salir o quiero entrar a que quieres que salga mira, vamos a salir venga, ya hemos salido parece que has repuntado un minuto ya no suelta no suelta y me rompo de la manera mas tonta ese ese no si quien es el de software detrás nuestro tenemos uno si, nada disparado teniamos que pillar las motos y eso ahora mato a uno de ellos y no tiene ningún dinero yo creo que el del coche es el de la el de la el del cheto lo hizo lo ha molado, ha coincidido justo por que oís, por que oís por que oís VAMONOS CORRE AHORA que dejo que dejo jajaja 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 lo he hecho apuesta por la de antes jajaja pero antes era porque creamos que el hijoputa este de aquí este era un cheto, pero lo que podemos hacer es matarlo ya jajaja venga, arriba, vamos a matarlo subete de aquí si está aquí si lo matáis, matarlo de verdad si lo matáis, matarlo de verdad que estáis muchas bolitas subete subete porque no lo puedo disparar a él porque es un blindado y no van los misiles con él si, disparale a él que no, es que no y es que no no, no, me marca todos los coches menos el suyo ahora, ahora, ahora jajaja jajaja lo que no sé es como no tengo policía todavía tal lado, tal lado tal lado bueno, ahora de justo cuando he disparado se iban matando hijo de puta, tío ha pasado el matiado, vives en la casa jajaja si, tío, notas desde el coche ahí de la primera mira, boom ¿dónde está? yo, me voy a cumbir la silla que estaba ahí para acá el sol se ha ido estoy aquí bueno, digo porque, ¿dónde está la sede? me han matado el Van Gogh por aquí he muerto tú, vamos a unirnos, coño vamos a unirnos, pues... la pena que no tener las motos ¿dónde estoy? no, ya no somos moteros ¿no? si, pues no me pone recluta del club de moteros vale, sería vehículo de frente, de frente no puedo solicitar mi vehículo ostia, este no mira, Matías, vives en Van Gogh me cago en la puta, justo me... ostia puta, me ha cortado todas las piernas vamos, vamos 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 que me quiere matar el DJ Mac Kamik este y me ha matado ¿dónde estáis cabrones? está arriba el tuyo, está abajo la puta el puto coche blindado, tío me ha muerto, tío pero el roturo ese también me la cambia no, estoy en ese tema por culo ya tenemos que empezar robando es imposible matarlo, tío para el blindado no, precisamente no tiene puerta y yo lo puedo descargar está ahí, tío sube la si, es que tengo en el montellín mira, el Mavi y el Van Gogh están juntos en el mismo coche si, se han medio liado está arriba de aquí y el Matías también hay, por ahí Blas Blas, dispara ¿para con qué? si igual no le puedo hacer nada ¿no te acercas? joder voy a meter la bomba encima la la lleva bien pues la ha muerto yo no tengo bombas de esas tienes que ponerte al lado ¿tienes bombas de mano o esta? no no pero cabrón era un día de malo ¿eh? te nos han matado te nos han matado ¿eh? si, cabrón ¿la moto de quién es? ¿quién es? la moto es mía no 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 ven en casa por mi que estoy viendo a la policía no te voy a ir mi moto venga venga ¡parece! 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 ¿qué te pasa a Blas? ¿un chino? un mordiñcio un mordiñcio mordiñe manco mira el hijo puta y con todo nivel de búsqueda va ahí por una misión te tengo tres ¿qué es tu? yo también pero que estamos en la misión ahora aquí, según el amigo pues venga, ¿no? a la misión, ¿no? pero... sin moto y sin nada buscarme o algo, pues yo no sé ni dónde coño estoy a mí porque no me marcará pues lo tiene que marcar el capitán ¿dónde está el autobús? ¿no sale vosotros? tienes que marcar tu padre si, si me sale el autobús a mí sí me sale ¿por qué me han matado y sigo teniendo tres niveles de búsqueda? ¿me lo quieren explicar? hola, hola, hola hola, hola a los tres niveles en la suiza ¿dónde está? no veo el autobús, tío ¿está muy lejos? ¿está muy lejos? 300 metros pero ¿por qué te marca que hay que ir al punto...? es que sólo... esto está mal se le tío ¿quieres marcarnos el puto sitio? es que no puedo es un... es un qué? un autobús que se mueve es un autobús, está en movimiento ¿tú no puedes marcarlo? yo estoy al lado ya yo estoy con suiza aquí en la moto es que vaya gracia de misiones, ¿no? o sea... la ponemos aquí cada uno ni hemos empezado ni vamos juntos ni... yo pues pon el mapa tú lo ves en el mapa ¿no estás en movimiento? ¿está quieto? ¿está quieto? ¿qué? pues esto que me diciendo ponme tú ahí... mirando el mapa ¿hacia acá lo ves? ah, sí, lo veo pues yo hacia ahí ahí mareando al puto Sergio ¿podréis marcar vosotros? estoy aquí, muchas gracias he marcado eso espera que subo, espera que subo tú, corre, corre, corre corre, corre eh, yo no puedo durar mucho rato aquí que me están disparando ¿vamos? venga va me voy a subir a la montaña es como si fuerais al edificio de Hacienda ¿qué está diciendo? ahí en la playa Dicami y el otro van detrás vuestra me van a atropellar puto helicóptero chaval es el Mavic tío, es el Cavic no, pero no es un helicóptero va en... en el blindado el autobús es el que borcaste el otro día sí madrid, es el que ha blindado el muro este a ver dónde estoy yo, ¿no? en la montaña joder corre, corre, corre están lloviendo aquí la folia aquí en la zona me tienen follado, eh chico que me... uy, es que voy al mínimo dale, dale corre, corre coja el autobús corre, corre, corre o qué? corre, corre, corre yo estamos haciendo un mortal aquí no nos ves jajaja 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 jajajaja jajaja jaja jajaja jajaja jajajaja la presidencia que tiene que tener una buena manera de puerto opción y sí 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 pero no sólo se van a reventar la la partida tú disparas como yo lo hubo recibido el único pero no te crees que nos matan ellos tienen fácil Ostia, ¿me bajais? ¿No sabes donde que ir? Si, ya me sale Uhhh, hasta luego bla ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Me escucho policía todavía? ¿Quieres escucharme? Y levantes en este Estoy lejos ya. Si, te veo, te veo. La verdad es que os están matando a los... a los presos. ¿Estás vivo todavía? ¿Estás vivo? Estás de la playa, ¿no? Si. ¡Odrede! ¡Corre! ¿Dónde voy a estar, Vlad? Aquí atrás, mira, aquí, aquí. Mira, mira, atrás tuya, atrás tuya. Que me he equivocado yo de... Ah, que no cae este el coche. Vaya tela. ¿Cuándo has salido? Aquí abajo a la derecha, ¿no? Si, detrás. ¿Teras tuyas? ¿Teras tuyas mías? Si. Ah, ya te veo, ya te veo. Yo sé que el coche va a marcha atrás, me cago en su vida. Bien. Bien, normal. Bien, normal. A ver, ya. Tío, la línea amarilla. La línea amarilla. Y la línea amarilla. Dica, amiga, hijo de puta. Matarle o algo, tú. ¡Goleta! 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 ¡El puto autobús! ¡El puto autobús! ¡Remorque! ¡Joder! ¡Puto gordillo! ¡Goleta! ¡Hijo de puta! ¡Goleta! 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 ¡Vuelta! ¡Está conduciendo aquí, ¿no? ¡Si! Por eso no estás aquí Tío, es que con el teclado es súper difícil Vamos, tenia un baldo, cabrón Con el teclado, que me toco yo aquí, no está difícil ¡Es, apesorio, espérate! ojo de tío contadme la autopista no vea, corre, corre, corre sigue, sigue ahora que salve la línea, ¿no? ¿pero dónde están ahí arriba? suizo y otra gente, ¿no? es que la policía no para, ¿eh? hija puta, se lleva mi moto, que se lleva mi moto, la hija puta dios, dios, y me atropella uno por un lado, el otro por un lado hombre ha volado, ¿quién me ha matado? ¿has muerto? ¿cómo que has muerto? ¿de qué muerto? joder, me cago en su puta madre y yo, ¿qué pasa con esto tú? ¿cómo lo veis? ¿dónde vas a llegar? ¿no vas a llegar? si no me vienen ellos, sí estoy intentando, ¿dónde está? le he visto pasar la policía ya más pañuelo, ahora con ellos ya no le llega para la policía bien, le he matado le he matado uf 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 espera que no caiga el agua acelera, acelera el camino lento pero tranquilo de paseo y estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí nosotros estamos al lado muy lejos donde estamos estamos detrás de ellos está bien, pero es para el tío que los pegue y el viaje hasta aquí porque me voy a tener que volver y yo estoy ya cerca nosotros estamos más cerca, ¿no? pero si yo llevo el autobús bueno, a ver creo que esto va a ser él está recortando por el medio ambiente va por vosotros ¿sí? ya, que estoy lliando ya sí, ya lo veo que está siguiéndonos ¿le llego yo antes? sí, por el agua, cabrón ¿dónde vas a ser? hijo puta, que bueno yo pongo aquí haciendo rally por las curvas estas, ¿sabes? ya lo como que venga por ahí cuida que ha recortado, eh, el pibe y corre, 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 que viene, que viene bien poche, que viene, que viene, exactamente ahí os llevo a puntos al final, eh preparados que vienen no me montan en helicóptero no, no te montan en helicóptero yo sé que hago ahí vienen, ahí vienen voy a hacer la gracia de él, mira uno, vamos, vamos, vamos dispara, dispara al agua estoy vivo, estoy vivo ha salido del coche, ha salido del coche ha salido del coche, dale, dale ahí está ahí está bien, bien joder hazla que se ha metido en un buen sitio sé que llevamos hey, hey, hey yo puedo llevar a uno de tínas placas oh jaja madre mía aunque no jajaja ala ala a uno dice que puedo llevar al infierno Este tío es muy chetoso, tío. ¿Dónde estáis allí? Allí todavía. Ixi, cabrón. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Toma. Uy, le he dado, tío. No lo he matado. Puto se le ha dejado aquí con todo mundo. Estás metido con la persona que... ¡Selder, recógeme! Se refiere de una recompensa por mí. Yo, recogerme ahí. Que yo estoy llegando yo. Bueno, puedo abrir la puerta, Selder. Ahí caben cuatro. No. Que va a superar un enfoque. Ya estemos. Donde estoy. Donde estoy, p***. Arriba hasta arriba. Hola madre manos queventado. Ojo, ojo. Tenemos que�ado. bajaron bajar del coche que van los cuatro por recorrer cuando va por aquí se le se reconozca mano de helicóptero pero como escapando de la gente la novela de helicóptero de arriba por ejemplo el teletransporta si se lo acaban de matar por ahí de la izquierda ahí 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 todo que nos matamos ahí está carajo tío del día a chuparla yo soy motelo de verdad voy en moto de agua esa es la distancia sí 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 para corte chuparla madre mía se le vuelve a modo observa hasta el momento no contaba que necesitan ayuda que ha puesto la directa yo no vuelvo más ahí ya con lo guapo que está el salto ese salto allá las ha cobrado recompensa de mil dólares te voy a pasar tren el tren el tren el tren el tren el tren casualidad también macho ese puto tren tío te has visto el coche por el lado como está el helicóptero arriba el coche como está ha ido el helicóptero arriba ¿dónde andáis? Dios puta la autopista y ándola aquí con los policías yo solo puedo ir una moto de agua sigue, sigue, sigue te defendemos te defendemos te defendemos sigue, sale sigue estamos disparando aquí no salimos ya te digo yo que sí, corre, coño que sí, tú dispara venga, dispara dispara pero no te baje hijo de puta hay una montaña y todo que tendría que subir hay que volver a darse mira la que hemos liado lo que piste salió al lado todo el día chavo pillar algún helicóptero grande tío y a rejuntarnos porque yo no podía estar allí porque hay montaña agua al CD se le da igual una escuta venga, vamos a rejuntarnos no, no, no no, no no, no 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 yo cojo un con puto coche abril se le se le cabrón pero te 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 estoy sufriendo estoy sufriendo yo yo lo que va a carajo coño la moto de agua en la polla tú de m estoy apartado por mapas ya sabes vamos a ver que ya me he montado en la moto de este tío la tela tío y yo siguiendo yo me están disparando atrás me puede ver tío que está siguiendo un voz creyendo que era Sergio tío y era un tío que se bajaba un coche vaya aterra tío, me da cuenta a la media hora ¿sabes? visto que estaba corriendo S.L. Blas al lado mío por echarle el camarillo o ese pensé que era S.L. tío y yo siguiendo el ¿sabes? el Sergio pero se la escapa tío ¿dónde está ahí? yo no sé dónde voy, a mí me está llevando esto de un sitio oscuro, yo no sé si no sé si pero hay que ir para qué, para como sanción ¿no? si 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 no está pasando en grande con el cerebro no sé si si no no por favor que de prácticas que de choque no 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 claro no no cuando vas a llegar no vas a llegar con una moto de agua aquí te lo aviso ya no serás cañería esta gente no serán pero a tener jodido una moto no entras le invito a la sede a la sede Sergio y el Camis también le invito ahora llena de billetes va a ser si pero ahora puede parar 600 para parar tío este es catalán tío y sube antes de irte a la sede no quiero enterar no mames esto a ver si es una misión de taxista no pinta bien y uno de boicotear un intercambio de armas cual queréis hacer? no igual la que sea pero una no? espérate que si te lo vamos a ir no 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 esperamos fifth vamos todo es en moto si ansia que va a bien morro parece en moto el marini esta noEST ando morta Joder Si, pues ya está ahí Vamos, por el otro lado No, para allá ¿Lo has cogido? Uy Espera que me suba la moto Espérate que si os he ido al baño No, no, no Era mafa No, no sé, tío Voy a pechar Ahí viene otra vez, tío No, no, no Es hora de que nos deje un poquito No No nos da el dinero No, no, no Alguien ha entrado en nuestro galaje privado Un coche blanco, eh Uy, uy Ya vamos Cuidado que viene otra vez ¿Eh? Está arriba de la autopista Cuidado, ven Toto, toto, se ha cubierto Se ha abierto Que coja, que coja Venga, vamos Vamanos ya, venga Se ha cubierto Se ha cubierto aquí dentro que se dispara con un lanzacohache Vamonos ya Este que le ha pasado Que lo ha matado Lo he dicho ¿La otra? ¿La moto está aquí? y la puerta con la puerta no es todo para salir a ponerlo a cubos en nuestro mundo y no huir, vámonos, corriendo, no hay falta enfrentarse lo que necesito es la moto, claro oh, tío oh, se matará una su puta madre madre la mierda, está de moto está muerto venga, corre, 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 corre no estoy yo ya he perdido la moto aquí he visto venga, venga y usted a vuestro rollo, hostia, que la han reventado no está reventada está bien no vamos está echando humo pero está bien es lo claro falta uno falta uno, ¿no? de nosotros, falta uno vale voy a mandar al mecánico corre, que viene la amarillo pues vamos juntos, para que no suba la salud mira sigue para adelante continúa recto lo coge por aquí perfecto suizo, no te echo que estoy comiendo suizo no te echo que la patata no es una palmera de huevo, tío no es una palmera de huevo, tío no es una palmera de huevo, tío bueno, en Sevilla se hace y en Sevilla se hace y acá le llego hace poco joder, no hay calles, tío te has caído Blas me dice que es un puto coche así, ¿porque sigue? jajajajaja mira el otro cheta jaja jaja y es que no se puede intermitente cabrn ta echo daño hay va un poquito y me ha salido el canto y detras la cabeza venga aqui que va mas? el ritmo de este tio? No, no te lo adelantaba, pero... Cuesta arriba me cuesta. ¿Qué te cuesta? Dice, si se va a pagar la motito. Esa moto no es la oficial. Es de moto, tío, que corre tan poco. Para correr tanto como vosotros y matarme, ¿qué más me da? Yo no me la caza. Yo no me la caza. Se ha sellado, cabrón. ¿Qué es eso? Que se monte y se nota. Eso no estaría más. ¿Y si se nota el peso o qué? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, qué salida! Jajajajaja Es que creo que te has hecho un muñeco gordo. Blas, tengo tres hijos, no me quiero matar. Y el vacío que va a hacer. De muerto. Es que va a todo loco, tío. Jajajaja No mantiene la posición, te lo digo en el FIFA. Jajajaja De correr. ¿Qué pasa? Hay que cambiar, no es por aquí quien se ha equivocado. No, vamos por aquí, eh. Joder, ese ha ido el Sergio. Yo me ha salido en la cámara. No, es que me he girado hacia Sergio y me he girado hacia vosotros. Tío, puta. Eh, eh, cuidado cuidado. No dispares. Tierra la rueda. Jajajaja Jajaja Jajajaja Pero es que se ha matado, se ha matado. ¡Aaah! Se había pillado todo el antaje. Venga cabrones, venga, fuera de coña, venga, vamos. Mira, se le he robado un coche. Pues estoy esperando. Pues ven aquí. He ido buscando la moto. Tengo la moto ahí en la cuneta. Lo más gordo es que... Se le dio puta. Sí, pero tú estabas disparando a la rueda de este tío y yo he pasado por medio. ¿Dónde estás? ¿Oiso? Aquí con el Sele. No me la perdí. Menudo presidente. En un pick up. Para llegar juntos tenemos que ir los cuatro en un auto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A todo el meollo me ha metido esta aquí de repente, me cago, wey. Ya. Ah, la ha muerto. ¿Qué hace este por el fango, la madre que les parió? Vamos, sal de ahí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. el marido y para todos los maletines y ponerlos aquí un dragonito ah, bueno nos quedan queda la furgoneta y uno el coche se suba alguien conmigo y nos pone sube la furgoneta los maletines al punto menos 250 la maletina al punto ha llevado al punto el coche no se escucha el coche no se escucha es eléctrico joder ese vicio que es lo que cogió se va y va una mierda ostia mi carne jajaja jajaja joder que coche has cogido los coco yo te voy a obligar yo solo escucho las ruedas chillas porque chillas y a veces dinero en el banco miedo de la mía ganó la actividad a la que son antiguas y la engañamos te hemos engañado voy a cerrar la puerta el sello cortando camino se ve por la montaña por arriba no sube no sube yo porque a mi se me ve y ustedes no tío en el coche me batalean a mi primero solo de a los 3 por los lados no, por el coche y por los lados los cristales tintados negros odio estas bajadas estas equivocado no? si no un atajo no parece un atajo si bueno no huelca y todo eso odioquien coño se esta rozando peca madre mia Sergio chaval esta limpiando todo las paredes Que por la modula de blast tampoco la escucho, eh No, porque eso lo escucho cuando el porrazo Joder, vamos atrás Ostia, carajo Se le separa en el bar Ele, yo creo que con todo el dinero que hemos conseguido hoy Ya tenéis que dejar de vender castañas, eh Pues si fuera mío el dinero, ya ves Es tuyo ver en el juego, tío Es tuyo ver en el juego Puto, no lo puedo sacar Como que no, coño Es que a la calle se ha caído, ¿verdad? Y yo te mato ¿Qué onda, puto, el puto punto, tío? Puto blaseo, ¿qué? Puto blaseo, ¿qué? Madre, el coche este que flota Menos suspensión El punto, chaval Las llantas, ¿no? Dices tú, no las ruedas Las ruedas para adentro, cuando giro se ve Por eso vuelco tanto No sé si deis a las llantas, pero las llantas las tiene metidas para adentro ¿Qué? Nada más Pues ya, vamos a estar a punto No, ya, ya No llegamos ya No es más que vamos solos, también No nos molesta a nadie Ya, nosotros ya tenemos suficiente Si ustedes ya se están cuidando A ver si va a haber alguien de los malos ahí Así que hay cuidado Uy, uy, uy Hostia mira aquí tengo yo Aquí tengo yo mis aviones Ya Bonita vuelta No, no, tío ¿A dónde vas? Derecha Vaya vuelta va a faltar Madre mía que te va a salir de aquí todo Sí, ya está Hay un malo ahí Cuidado Cuidado, cuidado, cae uno ahí disparando Cuidado, cuidado Puto vil de mierda Que me amataba Había uno, pues si cuando lo has dicho ya estaba muerto Vale Como que cero de dinero Hay un malo ahí Por solo Vivir Y aquí está